Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 593. Como te conté en el episodio anterior del podcast, bueno, pues la configuración que tenía, el uso que le estaba dando a mi equipo, vaya, la integración que tenía hecho con mi Tiling Window Manager junto con otras configuraciones, la estaba haciendo con AGS. Como te conté en ese episodio, bueno, AGS es un integrador que es una herramienta que te permite tener todo más o menos configurado de una apariencia muy similar. Esto es algo que en los Tiling Window Manager, pues normalmente, como ya te conté en ese episodio del podcast, no es normal porque vas cogiendo piezas de un sitio y piezas de otro como si estuvieras creando tu propio monstruo de Frankenstein. Al final, es un poco esto. La cuestión es que el desarrollador, como te conté en ese episodio del podcast, había hecho cambios y me tocaba hacer a mí muchos cambios. Así que decidí echar marcha atrás, esperar un tiempo y, bueno, trabajar un poco en la configuración que tenía. Así que durante estos días he hecho dos cosas fundamentales. La primera ha sido, digamos, que limpiar y configurar y dejar bastante aseada mi instalación de Swype y, por otro lado, cambiar algunos de los componentes que tenía y, por supuesto, un poquito de programación. Eso no podía faltar. Así que en este episodio del podcast te voy a contar un poco qué es lo que he hecho, qué herramientas he cambiado y cuál ha sido la evolución y hacia dónde va a ir. Porque he visto bastantes cosas interesantes que seguro que te van a llamar la atención. Así que vamos directos al turrón. Te voy a hablar sobre cómo puedes exprimir Swype en Linux. Y empezaré un poco sin guiarme mucho con algunos detalles bastante interesantes. Y es que he encontrado un pequeño módulo. Bueno, he encontrado realmente una librería de GTK que me permite poner de una manera muy sencilla widgets en el escritorio. Esto me va a venir bastante bien para un proyecto que estoy iniciando. Así que va a ser bastante interesante. Y lo que me va a llevar, por supuesto, va a ser a crear, entre otras cosas, mi propio navegador. Digo, mejor dicho, mi propia barra de herramientas. Pero esto ya lo veremos más adelante. La cuestión, como te decía en la introducción del podcast, es que he hecho bastantes cambios. Bastantes cambios en mi configuración de Swype. Y además he hecho cambios que resultan bastante interesantes porque he estado profundizando un poco en la configuración de Swype y las posibilidades que nos ofrece. Y empiezo por lo primero. Por la básica configuración. En su momento yo tenía la configuración de Swype en un solo archivo. Bueno, en su momento quiero decir hace un par de semanas. No te creas que es mucho más allá. Bueno, pues tenía toda la configuración en un solo archivo. Revisando distintas configuraciones a lo largo y ancho de internet he encontrado una persona que tenía una configuración dividida en archivos. Y esto me ha gustado mucho porque me permite, pues por ejemplo, un detalle que me gustaba mucho de BSPUW era tener todos los atajos de teclado en un mismo directorio. Y esto, perdón, en un mismo archivo. Esto me resulta muy interesante porque no tengo que ir buscando en un lado y otro. Con lo cual, a pesar de que he dividido el archivo de configuración de Swype en seis o siete archivos adicionales, lo que he hecho ha sido toda la configuración correspondiente a los atajos de teclado en un archivo. Lo que son la configuración o, mejor dicho, las aplicaciones adicionales a Swype en otro archivo. Las configuraciones correspondientes al background, al fondo de pantalla, en otro archivo. Y así sucesivamente. Con lo cual, si bien he multiplicado la cantidad de archivos que utilizo para la configuración, lo cierto es que la configuración queda muy limpia. Y, de hecho, lo que son las variables que utilizo a lo largo de todos los archivos de configuración, los defino única y exclusivamente en el primer archivo, el que se encarga de llamar al resto. Así que, como te digo, ha quedado un archivo de configuración muy sencillo, muy práctico y, sobre todo, muy visual. De manera que no tengo que ir arriba y abajo buscando dónde tengo los atajos de teclado. Sé dónde están. Y es bastante interesante. Además de esto, pues he estado utilizando, he estado revisando la configuración de otras personas para, pues, un poco traerme las partes que me resultaban interesantes. En este sentido, te quiero comentar que ahora te voy a nombrar varias herramientas que son las que he incorporado en mi flujo de trabajo. Quiero decir, las que he incorporado a Swy. No te preocupes porque voy a decir bastantes, pero están dentro de las notas del podcast en atareado.es. Con lo cual, no te preocupes por absolutamente nada. Simplemente por aquellos detalles de, pues, un poco recordar eso. Y si no, directamente te vas a atareado.es, buscas en las notas del podcast y lo vas a encontrar. Así que, una vez te he hablado sobre cómo he dejado el archivo de configuración, lo siguiente es algunas herramientas adicionales que he incorporado. Y la primera de las herramientas es Clipman. Clipman es una herramienta que lo que hace es vigilar tu portapapeles. Y en caso de que añadas algo al portapapeles, él lo guarda en un archivo de registro. En ese archivo, en ese registro, lo que hace es, pues, simplemente cada vez que copias algo, lo guarda ahí. De manera que, en un momento concreto, si lo que quieres es consultar todos los complementos, digo, perdón, todo lo que has copiado, simplemente tienes que utilizar una herramienta auxiliar como puede ser Rofi o, de la que te hablaré más adelante, Onagre. Es decir, funciona exactamente igual como funciona cualquier otro gestor de portapapeles. Simplemente que es un archivo de texto plano donde, de una manera sencilla, puedes recuperarlo. Cierto es que te tengo que decir que yo no utilizo normalmente los gestores de portapapeles. Normalmente no soy de estar mirando y de reutilizar lo que he puesto en el portapapeles. Pero me ha parecido una herramienta interesante, sobre todo, por la posibilidad de explotarlo. La posibilidad no solamente de recuperar todas aquellas cosas que has copiado, sino también la posibilidad de guardarlo en un historial, en una base de datos, guardarlo en un Elasticsearch para luego consultas. En fin, que me ha resultado bastante interesante. La siguiente de las herramientas es SWTCHR, es decir, Switch Change o algo así. La verdad es que no te sé decir exactamente de qué va. O sea, quiero decir, de qué va sí que lo tengo claro, pero ¿de qué va el nombre? El nombre es lo que me ha despistado por completo, porque no te sé decir exactamente el desarrollador cómo le ha puesto este nombre. Bueno, esto es algo que me suele suceder con mucha frecuencia. Los desarrolladores tenemos esa manía de ponerle nombres muy extraños a nuestras aplicaciones. Y, por supuesto, nombres que no son comerciales, nombres que son difíciles de recordar. Y este es uno de ellos. Bueno, pues esta herramienta no es ni más ni menos que una herramienta para gestionar, para cambiar de una aplicación a otra. El típico Alt-Tab, que en este caso está puesto como Windows o la tecla SuperTab. Bueno, pues con esa tecla puedes cambiar entre todas las aplicaciones que hayas lanzado o que tengas funcionando. Es una herramienta súper sencilla de configurar y, de hecho, puedes aplicar estilos como en otras herramientas. Funciona muy sencillo. No te tienes que calentar la cabeza ni nada. Y es, vaya, sencilla de instalar y potente. Además, tiene una característica que es común a las que te voy a contar a continuación. Es que la puedes personalizar con estilos. Puedes utilizar distintos estilos, estilos en CSS para configurarla. Y esto es algo que ya viene heredado también de la parte de GNOME y es algo que te contaré porque es algo que voy a utilizar en un futuro bastante cercano. Otra de las herramientas que tiene la misma funcionalidad, mejor dicho, la misma característica de personalización en cuanto a la apariencia es SwaiNC. Que SwaiNC no es ni más ni menos que un sistema de notificaciones. Este es el que vendría a sustituir al que estaba utilizando hasta hace poco, a Dunst. D-U-N-S-T. Bueno, pues SwaiNC es un paso más allá de Dunst porque no solamente te muestra notificaciones y además te permite personalizarlas utilizando estilos CSS, lo cual es fantástico, sino que además la ventaja que tiene es que tiene un gestor de notificaciones. Te permite mostrar todas las notificaciones que te han ido apareciendo hasta el momento y que no las has reconocido, que no las has pinchado sobre ellas y han desaparecido. Esto es algo que los gestores de notificaciones, muy extendido entre lo que son los entornos de escritorio habituales. Sin embargo, en los Tiling Window Manager esto normalmente no está. Sí que lo tenía con AGS y era una de las cosas que había perdido, pero ya la he recuperado. Precisamente este gestor de notificaciones utiliza una librería que es la Yautsel, que es de GTK y que está muy bien. Es muy interesante y a la que seguro que le voy a sacar mucho partido porque quiero hacer algunas cosas con ella como puede ser un lanzado de aplicaciones propiamente dicho. Respecto a la captura de pantallas, este sí que estoy utilizando el mismo, que es Grim. Grim lo utilizo en combinación con Slurp y lo que me permite es hacer capturas de pantalla muy sencillos. Además lo tengo capturado, lo tengo configurado de manera que cada vez que hago una captura de pantalla directamente se va a mis archivos de configuración, perdón, a mis archivos de imágenes, al directorio de imágenes y no me caliento la cabeza. Como últimamente hago bastantes capturas de pantalla con esta herramienta, pues no tengo que preocuparme. Y la última de las aplicaciones que he cambiado es Onegre. Onegre es una herramienta que viene a sustituir básicamente a Rofi. Actualmente la tengo todavía en pruebas y la tengo en pruebas porque hay algunas cosas que no me terminan de gustar. Pero te tengo que decir que lo primero, utiliza hoja de estilos igual que las anteriores en CSS, con lo cual puedo personalizar el aspecto exactamente como me dé la gana. Si te das cuenta, todas las que te he hablado hasta el momento o la mayor parte de las aplicaciones que te he hablado hasta el momento te permiten esta configuración con estilos CSS, lo que me va a permitir en un futuro no muy lejano darle un aspecto más integrado a todo lo que estoy utilizando. De manera que, bueno, la apariencia va a ser más o menos la misma con independencia de la herramienta que esté utilizando. ¿Y por qué he cambiado de Rofi a Onegre? Pues he cambiado de Rofi a Onegre porque Onegre permite hacer muchas más cosas que no permitía hacer Rofi. Por ejemplo, Onegre te permite hacer búsquedas en cualquier página web. Que sí, que con Rofi también puedes hacerlo, pero aquí consigues una mayor integración. Te permite realizar cálculos, te permite lanzar aplicaciones, ejecutar herramientas de terminal, te permite hacer muchas cosas. Es muy interesante. Y está basado sobre una herramienta que se está utilizando, si no recuerdo mal, para Cosmic. No tengo muy claro porque no lo estoy siguiendo mucho, pero sí que sé que también está utilizando la misma librería que te he comentado anteriormente. Entonces, tiene muchísimas posibilidades. Yo ya la he integrado con, por ejemplo, además de la calculadora, con el tema de búsquedas. Bueno, pues lo he integrado también para realizar o para buscar emojis. Actualmente no me está funcionando bien porque los emojis me los está poniendo con un tipo de letra que no es el que yo le he designado. Tengo que arreglar eso y esto es una de las cosas pendientes que tengo. Pero bueno, con este pequeño detalle, aparte, puedo incorporar más plugins. O sea que es bastante interesante. Es el típico lanzador de aplicaciones que puedes ver como Carraner o como algunos otros que hay por ahí y que funciona bastante bien. Ya te digo, le tengo que dar una vueltecilla para exprimirlo más todavía, pero por ahora me está gustando bastante. Y aparte de esto, durante estos días, lo que he hecho ha sido programar mis propios plugins para Swy. Hasta el momento he estado utilizando tres scripts o cuatro scripts en concreto para personalizar un poco la experiencia de usuario con Swy. Eran cuatro o tres scripts en concreto que estaban implementados en Python, que había ido cogiendo de aquí y de allá, pero que tenían un pequeño inconveniente y es el pequeño inconveniente de siempre. Y el simple hecho de que utilizan otras librerías, otros módulos de Python y estos módulos de Python dependen de que estén instalados o no. Así que, bueno, ese es un problema y luego el otro problema que tenía es cuando inicias estas herramientas, si ya están en funcionamiento, pues te dan un... se solapa una con la otra y al final es un poquito lioso. Esto lo tenía solventado con una... con un plugin, o mejor dicho, con una librería de Python que lo que hace es que solamente permite una instancia de cada aplicación, pero bueno, con todo esto de las librerías, pues al final lo había perdido, no estaba funcionando y era un poco encordio. Así que me eché las manos a la cabeza. ¿Seguro que se dice así, las manos a la cabeza? Bueno, no lo sé. Me eché al camino y dije, bueno, voy a programar estas tres herramientas en una sola herramienta y que sea en Rust. Y no solamente una herramienta única que sea en Rust, sino que además me permite hacer otros complementos. Y esto es lo que he estado haciendo estos días. He creado una aplicación en Rust, con lo cual ya no dependo de módulos de tercero, ni de plugins de tercero, ni nada de nada, que lo que hace es conectarse al socket de Swai y estar, pues dependiendo de los eventos que lleguen, haciendo distintas operaciones. En principio lo que he hecho ha sido crear tres complementos. Bueno, tres plugins que están integrados dentro, ¿vale? El primero de los plugins es para el renombrado de los espacios de trabajo y lo renombra con las aplicaciones. Bueno, mejor dicho, con los iconos de las aplicaciones que tienen ese espacio de trabajo. Es decir, si por ejemplo el espacio de trabajo tiene Firefox y un terminal, pues lo que te va a poner es el número de ese espacio de trabajo seguido de Firefox, el icono de Firefox y seguido de el icono de un terminal, por ejemplo. Esto sería para que te hicieras una idea. Además, te permite que si hay varios terminales o varias aplicaciones corriendo iguales, en lugar de mostrarte cuatro o cinco, te puedas mostrar solamente una. Este es uno de los plugins. El siguiente de los plugins lo que hace es poner en transparencia las otras ventanas que no estás utilizando. Por ejemplo, ahora si entras en YouTube y miras precisamente este vídeo, pues lo que te encontrarás es que los gráficos que muestran el consumo de CPU, el consumo de la temperatura de los NVM, etcétera, etcétera, aparece en oscuro, mientras que las otras dos ventanas que estoy mostrando, pues aparecen difuminadas. De hecho, si me muevo de una a otra, lo que hace es oscurecerse esa y ponerse en transparencia la otra. Y si vuelvo a hacer el salto, pues hace exactamente lo mismo. Esto lo que me permite es centrar el foco, dejar de despistarme con otras cosas y centrar el foco en exactamente lo que estoy trabajando. Y luego, el tercero de los plugins es un plugin que lo que hace es el auto-tiling. Normalmente lo que hace Swai es abrirte una ventana al lado de la otra, todas en vertical. Bueno, pues con el auto-tiling lo que hace es que si la primera ventana es más grande el ancho que el alto, lo que hace es que la siguiente ventana, pues la divide en largo, o sea, lo hace al revés, ¿no? Si esta es ancho y la otra es alto, lo que hace es la otra es alto y esta es ancho. Y así va dividiendo en forma de lo que es una espiral. Es el típico auto-tiling que hay. Bueno, pues estos tres complementos los he montado en una única aplicación, una única aplicación que lo que hace es tú puedes definir cada uno de estos plugins si lo quieres habilitar o deshabilitar y además puedes configurar pues detalles como puede ser la transparencia o como puede ser el detectar el nombre de la aplicación en función, mejor dicho, el renombrado del espacio de trabajo en función de las aplicaciones. Todo esto lo puedes hacer. Puedes personalizar los iconos, etcétera, etcétera. Lo he hecho bastante sencillo. Actualmente ya está subido al repositorio de GitHub y también está subido a los crates, con lo cual la instalación es súper sencilla con simplemente hacer un cargo install y le he llamado swipe plugins. Así de sencillo, swipe-plugins. Con lo cual la puedes instalar y puedes probarlo tú mismo. Y nada más. Sí, otra cuestión que ya no tiene nada que ver con swipe. He estado probando, he estado jugueteando con una de estas herramientas de aplicación de inteligencia artificial que han salido como las setas, pero esta es bastante interesante y es una herramienta que lo que hace es, te genera el readme de un repositorio. En su momento yo estuve trabajando para crearme un generador y un mantenedor de readme. Incluso lo hice en Python, lo compartí, pero bueno, pues lo he ido dejando. Pero este me ha llamado mucho la atención y lo he probado precisamente con swipe-plugins. Así que si tienes curiosidad como queda, puedes entrar en github, en github.com a tareao barra swipe-plugins y echarle un vistazo a ver qué te parece. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Ya has visto que he estado bastante liado con esto de swipe. Estoy bastante interesado porque te permite hacer muchas cosas, como por ejemplo, en las ventanas, ponerle etiquetas y jugar con esas etiquetas para el tema de las transparencias. En fin, que tiene muchas cosas bastante interesantes que creo que voy a exprimir en los próximos días. Pero bueno, ya ves que he abierto otro melón y en este melón me estoy peleando por el momento. Así que nada, bueno, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Si puedes, ya sabes, esa valoración en Evox, en Apple Podcast, en Spotify me vendría fantástico. Y recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes participar en Wintablet Info en Telegram. Y también puedes entrar en atareado.es, mejor dicho, en atareado con Linux en Telegram y participar en el fantástico grupo que puedes encontrar allí. Y nada más, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no era mañana y si puede ser con Linux. Y en este caso con Swai, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.